hola a todos como están bienvenidos una vez más a alemán fácil ya había subido yo este vídeo pero por problemas técnicos tuve que bajarlo de la plataforma y hacerlo nuevamente porque algo sucedió entonces estamos aquí perdón nuevamente con este tema tan importante que es el participio 2 bien qué es el participio 2 en el participio 2 hablamos de un tiempo en el pasado y es muy importante aprenderlo desde muy temprano porque al hablar del pasado tú tus posibilidades de comunicación aumentan muchísimo ok si nos quedamos solamente en el presente estamos muy limitados a comunicarlo nuestra comunicación es muy limitada entonces es importante que desde lo más temprano que puedan meterse a esto del participio 2 y empezar a practicarlo no hay algunos detalles que tengo que aclarar antes de empezar a explicar la estructura y cómo se forma el participio 2 bien vamos a ver para formar el participio 2 necesitamos dos verbos auxiliares ok los verbos auxiliares que nos ayudan a formar este 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 tiempo ok en el pasado en alemán tenemos 2 verbos 2 verbos auxiliares en español tenemos 1 para formar el participio en español el participio también es conocido como el digamos el pasado perfecto este y el verbo auxiliar en español es el verbo haber no entonces un ejemplo con el verbo haber yo puedo decir yo he he viajado a parís yo he estado en la ciudad de méxico yo he comido pizza no yo me he levantado a las 7 no sé más el participio es lo que forma vaya la redundancia el participio no este 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 momento del tiempo bien como dijimos bueno en español tenemos el haber en alemán tenemos dos dos verbos auxiliares que es el verbo haben y el verbo sein tenemos aquí verbo haben y verbo sein que al ser verbos auxiliares que al ser verbos auxiliares pierden automáticamente su significado original es decir ya no son tener y ya no son ser o estar sino en este caso se traducirían como verbo haber ok entonces tenemos saben y saben y saben por un por un por un por un lado y después tenemos que poner el participio del verbo la forma participia que también vamos a ver cómo se forma entonces estos dos elementos tres elementos son los que forman el participio 2 ok bien saben para los que no saben es tener y sign es ser o estar ok en su forma digamos original no es su significado original bien vamos a ver antes que nada quiero aclarar a grandes rasgos y de una manera lo más sencilla que yo pueda explicarlo cuándo cuando se usa sein y cuando se usa javen ok momento bien voy a empezar por sein porque es el que menos se usa o sea decir es el que en si se usa menos ok no quise ir con no quise ir con menos frecuencia sino que hay menos oraciones que se forman consign ok porque también muy frecuente por ejemplo esto tiene que ver mucho con el verbo ok tenemos un grupo de verbos que implican un movimiento de un punto a otro punto de un punto a a un punto b no son digamos yo los llamo verbos de traslado no que implican un traslado por ejemplo correr caminar viajar manejar volar incluso nadar si esos verbos que implican un traslado de un punto a otro nos piden sein otro grupo de verbos también son aquellos los que como lo explicaré de alguna manera cambian tu estado como persona si por ejemplo cumplir años no ya tu cambio de persona ya fuiste más viejo es decir hubo un cambio en tu persona cumplir años nacer morir no todos tienen que ver con el ser qué más bueno esos otro tipo esos tienen que ver con un cambio en tu persona no y luego viene otro tipo de verbos que tienen que ver con el hecho de estar o si de estar por ejemplo permanecer no permanecer es un verbo que está muy relacionado con el verbo estar ya que permaneces en un lugar significa que estás en ese lugar entonces también te pide sein hay otro verbo que por ejemplo levantarse levantarse para el alemán la lógica es que estás acostado y te levantas te pasas del punto a al punto b a levantarte entonces es con verbo sein hay otro verbo también muy muy chistoso que es el quedarse dormido para el alemán lo mismo estás cambias de un estado a otro de estar digamos despierto pasas a estar dormido ok es un cambio en tu estado no como persona estás dormido estás despierto estás dormido es un cambio bien así lo ve el alemán entonces pide el verbo sein ok entonces digamos que son los grupos de verbos que implican traslado los grupos que implican un cambio de estado en tu ser y aquellos grupos de verbos que en tu ser y aquellos grupos de verbos no tienen una lógica que son sign simplemente hay que aprenderse los ok pero son la minoría los que van con sign el resto pues va con havem por ejemplo aquellos que no implican un traslado ni cambio de estado y todo esto por ejemplo comer, beber, trabajar, cocinar y comer, muy bien. preparar este leer oír todos los que ustedes se puedan imaginar que no entran en el primer grupo design entonces va con van con javen ok bien recordemos que en alemán quizá en todos los idiomas pero el alemán se caracteriza mucho por esto que hay una regla una norma crees haberla entendido que es haberla dominado cuando siempre hay una excepción y quizá ahorita se me escape la excepción no la tengo ahorita en la mente pero posiblemente puede haber una excepción o algunos verbos que ustedes les parezcan que deberían de ir en el en el grupo design y va con javen bueno siempre hay excepciones en alemán ok tenemos que estar preparados siempre para eso bien continuemos entonces ya explicado más o menos cuando sus asan y cuando saben vamos a ver la estructura y con los ejemplos que les dé va a quedar un poco más claro este uso no vamos a ver continuamos antes que nada quiero presentarles aquí para los principiantes para los intermedios también si han olvidado la conjugación de estos verbos aquí las tienen es importante aclarar que si ustedes presumen saber alemán o presumen estudiar alemán estos verbos no pueden faltar en su vocabulario son indispensables son una obligación saber estos verbos ya que estos dos verbos pues son muy muy útiles en alemán no ya ven nos sirven tanto para decir tener tanto para decir soy o estoy y nos sirven incluso pues bueno lo que estamos viendo para el participio es decir son muy útiles entonces primero que nada tienen que aprenderse la conjugación de los verbos ok bueno aquí los tienen ustedes los pueden encontrar en cualquier página de internet si ustedes teclean habensein en alemán les va a venir la conjugación es decir lo pueden encontrar en cualquier lado no pero aquí se los pongo ya en bandeja de plata aquí para que ustedes los tengan y se los aprendan ok bien vamos a ver entonces ahora el el participio como se forma tenemos entonces la estructura sería la siguiente tenemos el verbo auxiliar ya sea haben o sein más aquí en este espacio vendría el complemento aquí en este primer espacio vendría el verbo perdón el verbo el sujeto no en este caso vendría el verbo el verbo perdón el complemento después viene ya el participio no el participio se forma con una con un prefijo una partícula formada por estas dos letras y se lee que más la base del verbo si la base del verbo más la terminación n o te ok aquí viene otra otra regla más no entonces tenemos nuevamente sujeto sí gil's ver o sea el verbo auxiliar complemento la partícula que más el la base del verbo más la terminación n o te ok todo esto se escribe junto que el participio se escribe junto aquí lo separó simplemente para ver los elementos del participio ok vamos a ver los ejemplos y jave fútbol y jave fútbol que spilt ok tenemos la preposición el prefijo que más la base del verbo de spiel en a sol spiel más la terminación te porque es un verbo regular ok entonces la n se pone para los verbos irregulares y la t para los verbos regulares pero como dije siempre hay excepciones a la regla ok entonces siempre van a saltar esas excepciones aquí les tengo algunas más adelante para que vean que bueno hay que no equivalen muy bien el siguiente ejemplo es que si sabe de asia usted se en el Smart Sheet a la Argentina y elinger de ش lettablo alữática. Como sentida,キュ Barcelona significa que no vamos a salir de la mesa, EL comparisonsivo es el que más закрыje del личismo a medio円uco, acu Tomás Beach. Sir Laura es decir ¿co advocates un estilo de ser, el nombre de ser, él haría ir cuando ese tiempo, alguien deред우 melhores bebé uno de ser, si se pone en seguimiento en esta región la viv sea el cual no que se ha divide o sea ninguna maneraугرا, no olvido eso no seICI. Entonces, tenemos GZ, la base, más la EN, GZ, ¿ok? Bien, si continuamos, estos dos verbos, en estas dos oraciones, tenemos el verbo HAVEN como auxiliar, porque tanto SPIELEN como SEN son verbos que no te piden ningún traslado de un punto a otro, no modifican tu estado, y nada, ¿ok? Bien, ahora vamos con dos ejemplos con el verbo SEIN, por ejemplo, Ich bin nach África gereist, yo viajé a África, ¿no? Tenemos un verbo de traslado REISEN, entonces tenemos el auxiliar BEIN, o SEIN, perdón, SEIN, Ich bin nach África gereist, ¿ok? Entonces tenemos GZ nuevamente, la base del verbo REIS, de REISEN, más la T, ¿ok? Porque es un verbo regular, ¿ok? Nuevamente, tenemos otro ejemplo, Ich bin mit dem Bus gefahren, Ich bin mit dem Bus gefahren, aquí esta M debería ir minúscula, perdón, fue un error mío, debe ir con minúscula, ¿ok? Ich bin mit dem Bus gefahren, significa yo he viajado en autobús, yo he viajado en autobús, entonces, FAHREN es un verbo de traslado de un punto a otro, por lo tanto, el auxiliar tiene que ser SEIN, ¿ok? Y conjugado, obviamente, a la persona, ¿no? Tiene que coincidir con la persona que está realizando esa acción, ¿no? En este caso, pues es, eh, yo, ¿no? Ich. Bien, continuemos entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, antes que nada, antes que ver los ejemplos, les voy a dar un tip que a mí me sirvió cuando estuve estudiando alemán, y era, eh, bien, por un lado está el saber qué auxiliar lleva un verbo, ¿no? A saber qué auxiliar usar al hacer el participio de un verbo, y por otro lado está qué terminación ponerle al verbo, al participio, si una T o una EN. Bien, entonces, uh, me puse a pensar, entonces, tengo que saberme todos los verbos irregulares y todos los regulares para saber al final qué terminación ponerle al verbo. Entonces, se me hizo demasiado, aunque recomiendo que lo hagan, si pueden, si tienen la capacidad del tiempo, háganlo, pero para hacer las cosas un poco más aceleradas, yo les recomiendo hacer una tablita como la que tengo yo aquí, ¿no? Ponen el verbo en infinitivo, por ejemplo, arbeiten, más su participio, gearbeitet, y su verbo auxiliar, haben, ¿ok? Entonces, yo lo aprendo así, arbeiten, gearbeitet, haben, ¿ok? Es como aprenderse el artículo de cada sustantivo también, ¿no? Aprendanse el participio de cada verbo y su auxiliar, ¿ok? Hören, gehört, haben, lesen, gelesen, haben, kaufen, gekauft, haben, sehen, gesehen, haben, helfen, geholfen, haben. Bien, fíjense, aquí tenemos un verbo irregular, se ve en el participio, la e cambia a o, también va a haber ese tipo de verbos, entonces, con más razón, entonces, háganse una lista de esto, ¿no? Entonces, ya tienen helfen, geholfen, haben, ya no tienen que estar pensando ustedes, sí, híjole, ¿cómo va el participio? Es decir, es un verbo irregular, ¿cómo se forma su participio? Entonces, apréndanse simplemente el participio del verbo, ¿no? Trinken, getrunken, haben, aquí tenemos otro caso, la u, la i, se cambia por u. Trinken, getrunken, haben, schlafen, geschlafen, haben, essen, gegessen, haben. Aquí hice una lista con puros verbos que piden auxiliar, haben, ya que son verbos que no nos piden, nuevamente, ni un traslado de un punto a otro, ni modifican nuestro ser, ¿no? Bien, vamos a ver ahora ejemplos con el sein, que son la minoría, aquí tenemos solamente algunos. Fahren, no, perdón, kommen, gekommen, sein, ¿no? Komen, gekommen, sein, fahren, gefahren, sein, reisen, gereist, sein, gehen, gegangen, sein, bleiben, geblieben, sein, ¿ok? ¿Ven? Son verbos que implican ya sea un traslado de un punto a otro o que tienen que ver, por ejemplo, en el bleiben, que tienen que ver muy bien, muy, 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 están muy relacionados con el verbo estar, ¿no? Permanecer, estar. Entonces, van con sein, ¿ok? Yo les recomiendo que hagan esta lista, una lista así, de los verbos que más usen en la vida cotidiana. Váyanse con los verbos que usen inmediatamente. No se metan con verbos que no se usan muy común en la vida diaria. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a aprenderse verbos que se usan en la vida diaria, van a tener más posibilidades de practicar el alemán más tiempo y más seguido. Por ejemplo, al salir a la tienda, convivir con gente en la calle, aprendanse esos verbos más cotidianos primero. Y después vienen los verbos más especializados. Pues no sé, si quieren ustedes aprenderse verbos que en relación a su carrera o algo, pues bueno, poco a poco van a ir a aprender esos verbos. Pero lo importante es que ustedes empiecen a comunicarse, a comunicarse con los verbos más que la gente abre en la calle más común, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo eso, ¿no? Verbos como comer, viajar, trabajar, platicar, todos esos verbos que uno usa muy a menudo. Yo les recomiendo que empiecen por hacer una lista de esos verbos y empiecen a practicar con ellos, ¿ok? Por ejemplo, piensen bien qué hacen un fin de semana. ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Piensen en todas esas acciones, esos verbos que hicieron el fin de semana pasado. Apunten todos esos verbos, busquen su participio, y ustedes vean qué verbo auxiliar puede ser, ¿no? Y entonces, ustedes van a poder, si ustedes aprenden todos esos verbos que hicieron el fin de semana pasado, van a poderle platicarle a alguien lo que hicieron el fin de semana pasado. Ya pueden ir practicando, practicando, perdón, con esos verbos y poco a poco van a ir aumentando su vocabulario y van a agarrar confianza también al hablar, ¿no? Entonces, es importante que hagan esto, ¿no? Es el consejo que yo les doy. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Participio de los verbos separables, ¿ok? Vamos a ver ahora. Tenemos también este caso, ¿no? De los verbos separables. ¿Dónde va el GUE en los verbos separables? Pues bueno, como aquí en el ejemplo no lo muestra, el GUE va entre el prefijo, entre la preposición y el verbo, ¿ok? Por ejemplo, ankommen, ankommen es un verbo separable que quiere decir llegar, ¿no? Arribar. Entonces, ich bin um 14 Uhr angekommen. Nuevamente aquí la U debe de ir con minúscula, nuevamente una disculpa. Ich bin um 14 Uhr angekommen, ¿no? Si ven el an, viene el, 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 perdón, la, ¿se me fue la palabra? La preposición viene y después inmediatamente el GUE y luego el participio del verbo, comen. En este caso, comen, pues queda igual porque es un verbo irregular y termina en EN, ¿ok? Tenemos la base del verbo com, com, la base siempre, ¿verdad? Recuerden, la base del verbo com más la EN, ¿ok? En este caso EN porque es un verbo irregular. Entonces queda tal cual. Ich bin um 14 Uhr angekommen. Yo he llegado a las 14 horas. Y lleva el verbo auxiliar porque es un verbo de traslado. Llegué, ¿no? De un punto A a un punto B. Llegué del punto A al punto B. Entonces un verbo de traslado va con SEIN, ¿ok? Aufstehen. Aufstehen quiere decir levantarse. Y ya vimos que es un verbo que para el alemán es levantarse de donde estás a donde te levantas. Pues bueno, es un traslado de un punto a otro. Así lo ven ellos. Por lo tanto va con el auxiliar SEIN, ¿no? Entonces hay que conjugarlo con la persona. Que corresponda con la persona que lo está realizando, ¿no? Du bist um 12 Uhr aufgestanden. Aufgestanden. Tenemos la preposición AUF más el prefijo G. O esta partícula G. Más el participio STANDEN, ¿no? STANDEN. Nuevamente es un verbo irregular. Aquí se ve inmediatamente ya que STANDEN cambia por STAND, ¿ok? Es un verbo irregular y la terminación debe de ser EN, ¿no? Por lo tanto es un verbo irregular. Y bien, esto es. MITBRINGEN. MITBRINGEN quiere decir llevar consigo algo a algún lado. Todo eso quiere decir MITBRINGEN, ¿ok? Entonces decir. Er hat das Essen mitgebracht. Por ejemplo, en una fiesta decimos, él ha traído la comida. Él ha traído la comida. Er hat das Essen mitgebracht. Y como traer no implica un traslado de un punto a otro, podría pensarse que sí, pero no es así, ¿no? El hecho de llevar algo no es un traslado, más bien tú te, tú caminas o tú andas en carro para llevarlo al otro lado, más el verbo en sí, llevar, no implica un traslado de un punto a otro, ¿no? Así lo ven los alemanes. Podría verse de otra manera, pero así, es va con HABEN, ¿ok? Er hat das Essen mitgebracht. Entonces tenemos la preposición, más el G nuevamente, más la terminación T, porque es un verbo regular, ¿ok? Verbo regular. Después viene ANRUFEN. ANRUFEN quiere decir llamar por teléfono. Sie hat mich nicht angerufen. Ella no me llamó por teléfono o no me ha llamado por teléfono, ¿ok? Entonces, nuevamente tenemos HABEN, porque es un verbo que no implica ningún traslado de un punto a otro, no implica una modificación, una modificación de tu estado, de persona. Entonces es con HABEN, ¿no? Sie hat mich nicht angerufen. Tenemos aquí en este espacio, tenemos el complemento, ¿no? Aquí va todo lo que es acusativo, lativo, adverbios de tiempo, todo el complemento, ¿no? Todo lo que, el relleno, digamos, de la oración, ¿no? Entonces, sie hat mich nicht angerufen, ¿ok? Los fahren. Los fahren quiere decir partir, ¿no? Por ejemplo, partir de vacaciones. Por ejemplo, tú vas con tu familia en un auto y partes. ¿A qué hora parten ustedes de la casa, digamos, no? Entonces partimos a las once. Wir sind um zwölf Uhr los gefahren. Partimos de a las once, ¿no? Y este los fahren se usa más que nada para cosas privadas, es decir, para cuando tú viajas en privado con tu familia en tu auto, ¿no? Se usa los fahren, ¿ok? Tenemos los, el prefijo, gue, la partícula gue y fahren. Termina en en, porque es un verbo irregular, ¿ok? Y va con sein, es decir, wir sind, porque es un verbo que nos implica un traslado de un punto a otro, ¿ok? Los fahren, ¿ok? Viajar. Y luego tenemos abfahren, que viene siendo, digamos, en un significado que los fahren, abfahren, pero se usa más para los transportes públicos. Por ejemplo, el tren y el camión, ¿no? Abfahren. Esto quiere decir partir nuevamente, ¿no? Der Zug ist pünktlich abgefahren, ¿no? El tren ha salido puntualmente, ¿no? En punto. Entonces, nuevamente, verbo sein y terminación en, porque es el mismo verbo. Fahren es un verbo irregular, ¿no? Y de traslado. Después viene, zu hören, zu hören. Escuchar, ¿no? Escuchar con, digamos, con atención, der Schüller hat den Lehrer zu gehört. El alumno escuchó al maestro. Entonces, zu hören es un verbo que no implica ni traslado ni modificación en tu persona. Entonces, es un verbo con haben, ¿ok? Y es un verbo regular, por lo tanto, termina en T. Viene, einkaufen. Ihr habt heute eingekauft. Ein kaufen es hacer las compras, ir de compras, ¿no? Implica ir de compras, se puede traducir, pero no va, como no hay ningún verbo de traslado implícito, pues va con haben, aunque podría traducirse ir de compras, ¿no? Fui de compras o hice las compras, pues. Ihr habt heute eingekauft. Ustedes han comprado hoy, o sea, es decir, han hecho las compras. Va con haben y está la preposición, más bien el prefijo, ¿sí? Más el gue, más el participio del verbo y su terminación te porque es verbo regular, ¿no? Bien, ¿qué pasa con aquellos verbos que tienen un prefijo pero no separable, ¿no? También los hay. Vamos a ver su ejemplo. Participio de los verbos con prefijo no separable, ¿no? Y algunos de los prefijos no separables los enlisté aquí. No son todos, son algunos. Los puse solamente para el ejemplo del participio. Sería be, emp, ent, er, ge, mis, fea, vida, sea. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, benutzen, 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 quiere decir utilizar, usar, Tom hat einen gefälschten ausweis, benutzt, ¿no? Tom ha usado una identificación falsa, ¿ok? Si ven, aquí benutzt, aquí está el participio, en este tipo de verbos que tienen prefijo no separable, esa partícula gue no va, se quita, es decir, no se coloca, ¿ok? No lo necesita. Entonces ponen simplemente lo que tienen que ustedes tomar en cuenta es la terminación del verbo si es regular o irregular, ¿ok? En este caso, benutzen es un verbo regular, termina en T en su participio, benutzt, ¿ok? Tom hat einen gefälschten ausweis, benutzt, ¿ok? Utilizó una identificación falsa, ¿bien? Empfangen, empfangen quiere decir recibir. Ich habe ihre Nachrichten empfangen, ¿ok? Yo he recibido su mensaje. Entonces, tenemos con haben más empfangen, es decir, está igual que el verbo en infinitivo porque se pone empf más la en porque es un verbo irregular. Entonces, queda igual empfangen. Entlassen, entlassen es un verbo también irregular, por lo tanto va a quedar igual también Tom hat seinen secretärin entlassen. Entlassen quiere decir despedir. Tom ha despedido a su secretaria, ¿ok? Lo mismo con erkennen, erkennen es reconocer. Y vean, esta es una excepción a la regla porque es un verbo irregular pero termina en T. Si ven, Tom hat Maria erkant. La base del verbo ya cambió, la E cambió a A, sin embargo, termina en T, ¿ok? Esta es una excepción de las que yo me refería al principio, las cuales hay que tener en cuenta y por lo mismo, nuevamente, les recomiendo hacer esa tablita que les dije, ¿no? Entonces, tienen erkennen, erkannt, haben, ¿no? Porque es un verbo que nos pide haben y es un verbo irregular pero termina en T, ¿ok? Bien. Hören, gehören, perdón, gehören, quiere decir pertenecer. Das auto hat mia einmal gehört. El auto me perteneció alguna vez, ¿no? El auto me perteneció a mí una vez, y gehören, tomen en cuenta esto, nos pide siempre dativo, ¿ok? Va a estar en dativo la persona o cosa a la que le pertenece X objeto, ¿ok? Bien. Misverstehen, misverstehen quiere decir malentender, ¿no? Un malentendido, malentender. Sie haben meinen brief völlig misverstanden. Usted ha malentendido totalmente mi carta, ¿ok? Entonces, aquí tenemos otra vez, misverstanden, un verbo irregular, termina en N, y no hay ninguna G, ¿ok? Ninguna G de por medio. Recuerden, en los verbos con prefijo no separable, no va G, hay que tomar en cuenta simplemente la terminación del verbo, ¿ok? Widerholen, der Lehrer hat den Satz Widerholt, ¿ok? El maestro ha repetido la oración, ¿no? Widerholen quiere decir repetir, su participio es Widerholt, ¿ok? Entonces, es un verbo regular, termina en T, no lleva G, porque es un verbo con prefijo no separable. Zerstören, wir haben die Armee des Feindes vollständig zerstört, ¿no? Zerstören quiere decir destruir, y aquí en este caso dice, nosotros hemos destruido por completo el ejército del enemigo, ¿bien? Pues bueno, aquí tenemos esto, del participio 2, es lo que les puedo aportar, una nota más, vean que el participio siempre, siempre, siempre va al final de la oración, ¿ok? Siempre va al final de la oración, el participio, entonces está al final, Tom hat einen gefälschten Ausweis benutzt, ich habe ihre Nachrichten empfangen, Tom hat seine Sekretärin entlassen, erkannt, gehört, nicht verstanden, Widerholt, zerstört, ¿no? Entonces, entre el verbo auxiliar, haben oder sein, y el participio del verbo, en medio, aquí, en este espacio, en medio, va todo el complemento, es decir, todo el rollo, digamos, ¿no?, de la oración. Bien, pues, hasta aquí, llego con este tema, ojalá, en verdad, espero que les haya ayudado mucho, espero que, si ya habían visto este tema, espero haberse los aclarado mejor, y no haberlos confundido más, si es el caso, pues explíquenmelo en sus comentarios, por favor, sigan dando like, por favor, sigan viendo mis videos, por favor, denle me gusta, y suscríbanse, ¿sí?, para, recuerden que este, este canal, es para todos aquellos, es como un apoyo, ¿no?, como un material extra, como un material de apoyo, para todos los que están aprendiendo alemán, o aquellos que alguna vez lo aprendieron, y lo dejaron por ahí, en stand-by, pues bueno, este video podría, este, estos videos podrían a ustedes, eh, o sea, ayudarles a seguir con esa, con esa meta que se pusieron alguna, alguna, algún momento, de aprender alemán, ¿no?, y les agradezco mucho, nuevamente, que hayan visto este video, y espero, muy pronto subir el próximo, sin tener más problemas técnicos, ¿ok?, bien, hasta aquí, me despido, y hasta la próxima, chao.